Tenemos también aquí a mi izquierda, porque hoy ha regresado una eminencia del programa. Bueno, Andrés, saco bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches a los dos y al público que nos está escuchando. Vamos, Andrés. Calculo que el público más o menos debe sospechar por qué estoy hablando. Sí, no, bueno, se viene una... hay una producción de fotos que se hizo hace un tiempo atrás. Vamos a decir, la verdad, estamos en falta nosotros, no compartirla. Pero esta es la oportunidad para blanquear. Estamos blanqueando que hay una producción de fotos muy buena. Si querés contarnos un poco lo que hicimos, básicamente, nosotros en la producción. Ambientamos y lo que intentamos hacer es buscar una producción basada en los años 30, 40, más que nada teniendo en cuenta la estética de lo que sería el cine negro y tratando de hacer foco en lo que era, en esos años, la importancia que tenía la radio de que la persona que quizás estaba en la casa, la ama de casa o la persona de negocios que estaba en la oficina, quizás estaba escuchando la radio. En ese momento la difusión de televisión recién estaba empezando. Entonces, queríamos darle un poco la importancia que tenía en la vida cotidiana de las personas. En ese momento, la radio. Sí, no, la verdad que hay una radio antigua que estamos escuchando. Vos estás un poquito como... Yo estoy cosiendo. Cosiendo. Es una de esas señoras que se habían ganado la Singer y la pagaban en cuotas, ¿no? Eva Perón daba las máquinas de coser y, bueno, no sé qué máquinas darían allá por el norte. No sé qué máquinas darían, pero propiamente estabas cosiendo y yo estoy ahí un poco haciéndome un poco el mafioso, algo así, ¿no? El hombre de negocios, vamos a decirlo. El hombre de negocios raro. Es mi sueño frustrado, ¿viste? Vivir en los años 30 y tener una licorería clandestina, ¿viste? Ser un mafioso igual. No, mafioso no. Tener una licorería en épocas de ley seca, que no sé si es lo mismo. Pero, bueno, esa era un poco la producción. Vamos a ir subiéndolas a poco. Me he cambiado el peinado también, así recién hablaba este muchacho. ¿Yo no he hecho sacrificios para esa foto también? Sí, sí, el mismo día que hicimos la producción, Amiel fue a la peluquería y pidió un corte en particular, que se va a ver claramente la diferencia entre las fotos que se suben actualmente versus la de la producción, que ahí se va a apreciar mucho el cambio de peinado. Sí. Fue un cambio bastante interesante para los que estamos acostumbrados a ver a Amiel bastante seguido. Me sacaron el rolinga, el corte este que yo tenía orgullosamente, ¿no? El corte a los Mick Jaggers. Yo decía que me parecía Mick en algún punto, pero no. Para los que te conocen, personalmente, ¿no? O en fotos quizás, podrían pensar que sos otra persona, ¿no? Sí, ha pasado gente que no me conocía con el corte nuevo, pero Andrés, aparte de hacer fotos acá en la radio, hacer fotos en producciones especiales, también tenés una pasión secreta, ¿no? Tenés una línea de fotos que sacás bailarinas artísticas, ¿no? Sí, básicamente hace como un año y monedas, empecé con este estilo o tipo de producción que yo llamo medio danza urbana, que es esto de sacar a bailarinas de lugares cotidianos como es un estudio de danza y ponerlas en lugares totalmente sin sentido, como, no sé, el Puente de la Mujer o la Facultad de Derecho. Lugares, Puerto Madero o el Puente de la Mujer, o sea, lugares donde normalmente nadie ve a una persona bailando. Y más allá de bailando, porque uno podría ver a alguien bailando caracterizado como bailarina, con las puntas, con un vestido, un fin de semana que es algo atípico y mucha gente se queda viendo esas producciones como diciendo, ¿qué están haciendo? O sea, son bastante peculiares. Sí, pueden buscarlas en andréssaco.com también, está todo el porfolio, están nuestras fotos, estamos ahí metidos en alguna que otra foto también. Sí, hay una carpeta en especial que son todas las producciones de todos los entrevistados que vinieron a las expiaciones, por lo menos en los últimos dos o tres años, así que los invito a que las vean. Igual, Amiel ha compartido en su momento en... Están en la página también en... La expiación. Sí, y esperamos tenerlas pronto de vuelta en la página web que estamos ahí reconstruyendo, en la expiación.com.ar, vamos a tener las fotos con la marca de agua ahí que dice andréssaco. Así que, bueno... Yo digo públicamente que para la próxima producción de fotos me voy a sacrificar con algo, ¿no? Me voy a modificar, ¿no? Vos te modificaste tu pelo, yo no me sacrificé. Bueno, el anterior se había modificado un poquito. Igual, digamos que Juliana se caracterizó bastante bien. Sí, veanés. Como una persona de la época con un peinado acorde, o sea, más allá de que a mí le ha hecho sacrificio de cambiar su peinado, la señorita también ha hecho lo suyo. Poyera alta, las camisitas esas me has volado, sí, sí, cómo no. Hubo un trabajo, hubo un trabajo de elementos también muy importante. Sí, en un espacio bastante reducido hemos hecho... Bastante. Bastante. Con el tema de la luz también hay un laburo de luz muy importante. Y sobre todo también esto de transformar el objeto que es una máquina de coser, transformaron un escritorio, transformaron esto y transformaron lo otro. Es complicado. Hemos reutilizado varios elementos y, de hecho, de un escenario o de una escena, como cinco o seis, igual el público nos está escuchando cuando vea las fotos, claramente va a ver que, o sea, hay una diferencia de escenarios entre la persona que está escuchando la radio, lo que parece ser una oficina, con Juliana siendo de secretaria, o Juliana haciendo como que cose, o sea, como que va a haber un cambio, no es la misma escena repetida una y otra vez, pero desde distintos ángulos. Sino es como que hay un cambio de escenario y eso creo que le va a dar al público como otra mirada, otra percepción. No es siempre la misma foto, no es una repetición de lo mismo. No, es verdad eso. Hay varios escenarios. Sí, eso es lo interesante, ¿no? Como en un mismo lugar transformamos y también que también vos nos decías cómo modificarnos, ¿no? Cómo transformar un escenario, cómo hacer de distintos personajes, ¿no? En un mismo lugar un montón de espacios. Sí, pero vamos a decir que todo parte de una identidad tan básica como la que a mí él se le ocurrió de hacer cine negro, él me dijo, quiero hacer cine negro, y en base a eso empezamos a buscar fotos en un montón de lados, videos, y gente que hace producciones de cine negro, vamos a decir que hemos visto un video donde se retrata una escena de cine negro fotográficamente y hemos tratado de llevar eso adelante. O sea, como que teníamos un abanico de posibilidades y dentro de la sesión fotográfica tratamos de hacer todo lo que pudimos para tener una gran variedad y como para que el público vea que la idea era esto de retratar a las personas de esa época en situaciones cotidianas escuchando la radio. Escuchándola ustedes. Escuchándola, claro. No cualquier programa. Esos programas que antes se escuchaba mucho, la voz tenía más preeminencia que la música, ¿no? En esos programas de los años 40. La voz era la protagonista de los radioteatros, de las novelas, de la tarde, del noticiario, era la voz. Y después la música. Había la música por sobre la voz. Qué lindo es eso, ¿no? Porque era solamente la voz y era como todo el mundo esperaba ese momento, ¿no? Como estaba atento. Ese ritual... Sí. Qué genial. Hay que apagar un poco la tele, esa es la premisa. Y ir un poco más al cine también, escuchar un poco más la radio. Gracias Andrés por todo. No, a ustedes. Y bueno, esperemos ver las fotos rápidamente en la página y ver las repercusiones, a ver qué opina la gente. Eso es muy importante. Va a ser un boom el lunes, seguro. Estamos muy contentos, Andrés, que estés acá con nosotros. Y para mí me encantó la producción de fotos. Hacía mucho calor. Me gusta recrear, ¿no? Una escena, como vernos en otro estilo, ¿no? No con nuestro estilo cotidiano. Sí, no, está bueno. Es muy interesante eso. Así que podríamos proponer para la próxima producción otro estilo. Puede ser. Podemos seguir unos pantalones Oxford, unas de esas camisas con, ¿no? Esos con esos cuellos largos, así como... Está bueno. Otra época en la cual la televisión todavía y las redes sociales no sean tan importantes. Muy bueno. De los 80 para abajo. De los 80 para abajo, es muy bueno. Me gusta la idea. Me gusta esa idea. Ya sería en color, ¿no? Vamos a ver. Sí, obviamente. Vamos a ver. Bueno, esto ha sido la expiación. Gracias Andrés. Gracias por todo.